Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Subnautica y lo dejamos justo por aquí Estamos en la baliza, bueno, en la baliza, en la nave, por así decirlo La nave que tenemos... con la nave con la que salimos de aquella nave, la Aurora No sé cómo llamarla esta nave, la nave baliza, la... lo que sea, la cápsula de evacuación, ¿vale? Con esta nave empezamos el juego, vimos que había un incendio, la apagamos Y aquí es donde tenemos nuestra pequeña base del principio Supongo que podemos crear más bases En el anterior episodio conseguimos un par de cositas, entre ellos el escáner este, la linterna, un extintor Que lo conseguimos al principio del todo Y aparte también conseguimos metales y diferentes cositas Vamos a ir abajo, vamos a dejar las cosas en el contenedor Y en este episodio me voy a centrar e intentar conseguir recursos para hacerme el traje, las aletas Y no me acuerdo qué más, vamos a mirarlo bien He estado mirando y me habéis dicho que vaya haciéndome las cosas principales, que no sé qué, que no sé cuántos Y también me gustaría encontrar... vale, aquí ya no me cabe esto Vale, voy a hacerlo titanio Voy a hacer titanio, a ver Aún no me guío con los controles Vamos a hacer titanio, ¿vale? Vamos a hacer titanio con todos los metales que tenemos Metales reutilizables Con los de titanio haremos lingotes y así ocuparemos menos Todo titanio que podamos lo vamos a hacer Vale, creo que ya no podemos hacer más, ¿puede ser? Ah, sí, sí que podemos Uf, titanio me va a sobrar Pero una locura La de titanio que me va a sobrar es interesante ¿Verdad? Vale Ya no me deja hacerme más Correcto Pues vamos a dejar aquí... vamos a pillar esto Vale Ahora, vamos a pillar todo el titanio que tenemos Lo vamos a hacer lingotes Así tenemos... ocupamos mucho menos Es que claro, así lo hacemos más pequeño Y miraremos que nos falta para hacernos la armadura Bueno, la armadura del traje, por así decirlo La sala voy a dejar, el cuarzo también La sala voy a dejar aquí El plomo también lo voy a dejar Me habéis dicho que es importante el plomo, el titanio Vale, mineral de cobre también lo vamos a dejar Que el cobre lo vamos a necesitar seguramente Aunque lo voy a coger Porque quiero ver los crafteos que puedo hacer con él Con el extintor abajo del agua puedo impulsarme hacia arriba Cosa que me va a venir bien hasta que me haga las bombas de oxígeno Llevo varias bengalas Llevo la batería, las barritas energéticas Que esto lo podemos utilizar para comer Necesito beber, por lo que veo Pero bueno, vamos a hacer primero lo básico Es hacer los lingotes Primero el titanio y luego los lingotes Toda la paciencia del mundo, ¿eh? No tenemos prisa No tenemos nada de prisa Hay que hacerlo todo Poquito a poquito Como era la letra Encontrando cositas Y intentándolo morir, obviamente Eso es lo primordial Tengo que ir a conseguir Algunas vallas Algunas vallas, no Las semillas esas de De las algas Benceno, nada A ver, vamos a mirar lo que nos hace falta Para el soldador necesitamos polvo de crash Vale, cuchillo de supervivencia Necesito goma de silicio Goma de silicio ¿Dónde está la goma de silicio? Semilla de alga enredadera Vale, necesito las semillas de alga enredadera Eso me hace falta una más Vale, y con eso nos podemos hacer ya el cuchillo Porque el cuchillo Ya tengo titanio Vale, nadadera Esto nada Bengala, nada Constructor de hábitat Construye tus campamentos de hábitat Chip de ordenador necesito Vale Cortador láser Corta para crear aberturas Esto me gusta Necesito un diamante Vale Y ahora de equipamiento El tanque Necesito oxígeno Ya tengo oxígeno Podría crearme uno Goma de silicio Vale Necesito ir a pillar vallas Lo primero necesito Las semillas de las algas Vale Malla de fibra Y plomo Plomo ya tenemos Plomo ya tenemos Plomo ya tenemos Pero necesito la malla esta Malla, malla, malla ¿Dónde está la malla esta? Mira, chip de ordenador Muestra de placa de coral Miral de plata y cuarzo Tampoco es muy difícil Crear el La otra cosa aquella Que ya no me acuerdo Lo que era A ver ¿Dónde está la malla, tío? Necesito malla de fibra Está aquí impermeable Vale, no pasa nada Igual es que lo que tenemos Que encontrar Con el blue wind ¿Puede ser? Bueno, vamos a dejar Como ya os he dicho Ay no Tengo que hacer más Lingotes Mejor hacerlo ahora Que no Ah, pues no puedo No puedo Solo tengo nueve Vale Es que cada lingote Son diez Vale Pues entonces lo vamos a ir Por eso Puedo aquí Comprar agua Aerosaco O lejía Y para la lejía ¿Cómo hago la lejía? Lejía Depósito de sal Y muestra de coral común ¿Dónde encuentro la coral esta? Las muestras de coral Es que no lo sé Vamos para el agua A ver Lo primero ir A un lugar de algas Allí Mira Tenemos algas justo al lado Qué bien Voy a impulsar con esto Voy a ir más rápido ¿Lo veis? Voy a ir más rápido Hola Esto lo tenemos que utilizar Cuando necesitemos subir A la superficie Un momento clave Que me quede sin Oxígeno o algo Vale Hay que encontrar Las Los bichos Se llevan las cosas Tío Hay que encontrar Las cosas amarillas Estoy deshidratando Estoy deshidratando Y eso no me gusta No voy a encontrar Algún pez Que me dé hidratación O algo Pero claro Estos no me dan hidratación O si Ven aquí Ven aquí Pececito Ven aquí Vamos a pillar Tú ¿Dónde está? Coño Ven para acá, hombre No te me escapes Vais a venir conmigo a casa Que os voy a cocinar Y vais a flipar Lo bueno que estáis Vale, ya está Llevamos 7% Ya que estamos Con el oxígeno Con el oxígeno No Me he quedado sin nada En el extintor Un minuto Un segundo de oxígeno Me voy a poner la patada de negras Me voy a poner Llega, 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 llega Ahora sin falta Nos lo creamos Esto ya no tira más Voy a llevarme todo lo que pueda de esto ¿Llevo el inventario lleno ya? Aún no Madre mía Lo llevo todo Mejor llevárselo ahora, claro ¿Ya? Sí, ya está Ya tengo el inventario lleno, ¿no? A ver Que lo mire Sí, el inventario está lleno ya Vale, pues con las que tengo Me voy para arriba Uf, 10 segundos Llegará arriba Yo creo que sí, ¿no? ¿Puede ser? ¿No puede ser? No creo Me estoy muriendo ya Como me muere ahora Dime que no, por Dios Dime que no, dime que no Soy un maestro de esto de Con esto de la Del oxígeno Me voy a crear ya los Los bidones estos, tío Los bidones de oxígeno me voy a crear ya Molaría ir a aquella nave No sé si se puede ir ¿Se puede ir? Dejádmelo en los comentarios Porque me gustaría ir A ver qué hay allí Pero si es una nave Debe estar petado de cosas Vale, tenemos los pececitos estos Por aquí debajo Voy a intentar Vale, por debajo también se puede ir Correcto Y es más fácil La verdad Vale, a ver Vamos a Aquí nos dan botiquines Es verdad No me acordaba A ver, vamos a crear los peces Lo primero Comida Cocinada Vamos a crear uno de estos Curado Y vamos a crear Ah, no puedo Solo puedo cocinada Los curados Los puedo hacer con sal Oh Dehydration level critical Metabolic process is disrupted ¿Eh? ¿Puedo crear agua? Sí Agua, 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 agua A ver, por favor Agua El muro ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? No me jodas ¿Dónde está? Agua Vale, vale Joder, menos mal Vale, a ver Ahora Tengo que crear Con las algas A ver, voy a acercarme más Que si no, no lo veo Con las algas Podía crear Goma de silicio Correcto Voy a crear varios Tres o cuatro Lubricante Voy a crear uno de estos Por si acaso en un futuro Lo necesitamos Que seguramente Estoy jodido de vida, eh Por cierto Ahora tomaremos un botiquín de estos De los que nos han dado ¿No? ¿Dónde está el botiquín? No puedo tomarme otro Vale No importa A ver Necesitamos Esto Con esto y esto Hacemos otra más De goma de silicio Por la deshidratación Copón No puedo crear más agua, ¿no? A ver Si cocino esto No Necesito un aerosaco Vale Necesitamos buscar Peces de estos Los aerosacos Vale Y ahora Me puedo crear las aletas Correcto Me las estoy creando ya Para ir más rápido en el agua Aletas creadas Correcto El fabricador utiliza La información disponible Para proporcionar el equipamiento Acorda a la situación Usando los materiales locales disponibles Para su seguridad Esta configuración No puede ser anulada Vale Correcto Entonces Ahora necesitamos El taque de oxígeno Necesitamos Cuatro de titanio Y uno de vidrio Eso es fácil Porque creo que los tengo aquí Titanio cuatro Dos, tres y cuatro Vale Y ahora necesitamos Vidrio Que el vidrio se quede No, aquí tenemos uno de vidrio Vale Ahora Vamos a hacer Esperar un momento A ver Tú y tú te vas para adentro Vale El titanio este lo guardamos La goma también Correcto Lo que sí que voy a hacer Va a ser Esto se va fuera ¿Lo puedo tirar? De alguna forma No me deja tirarlo Vale Tenemos las aletas Que ahora tendremos El tanque ¿Esto qué es? Tubería Bombea aire desde la superficie No lo quiero Me llevo el tanque primero Mando el logro Me gusta Siguiente cosa por hacer Esto Bomba de silicio Necesito titanio Lo tengo aquí encima Trapa K1 de titanio Me voy a hacer el cuchillito también Vale Ya voy más rápido Haciendo cosas Con el cuchillo por lo menos Nos podremos defender Supongo El cuchillo ha sido una herramienta esencial Para la raza humana Durante más de dos millones de años Es recomendable que consiga uno Ya lo tengo Bien Siguiente paso El siguiente paso Es conseguir Los trajes Necesitamos malla de fibra Vale Con la bombona Con la bombona Vamos a mantenernos más en el agua Cosa que me gusta bastante Vale Vamos a hacer una cosa Y es Vamos a ir a conseguir materiales A saco Esto lo puedo dejar Sí Y esto también Y esto lo puedo Me lo puedo tomar Vale Vamos a ir a por Lo primero a por peces Para conseguir un poquito de agua Tenemos el cuchillo Cosa que me gusta Un cuchillo muy chulo Vale Y ahora mi problema es ¿Cómo se supone que voy a Semilla de palmera azul? No las quería Pero vale Quiero conseguir las Vale Este es el pez que necesito Este es para acá Aerosaco Vale Necesito aerosacos Necesito conseguir Como os dije Las Las Estas de Coral común O algo así Se llaman Semilla de coral común O Tengo un pez de estos que Ahí arriba Vale Fragmento de deslizador submarino What the fuck Te meto con el cuchillo ¿Eh? Pavo ¿Dónde está? Tengo 10% de vida Nada más Toma Que te meto con el cuchillo ¿Eh? Ven para acá Me lo he cargado Me lo he cargado Ven para acá No No puedo darle Copón Ven para acá Hombre Nos has cagado Me ha dado Me voy Me voy Me voy Me voy Que me ha dejado 30 de vida Corre Ah El oxígeno No me acordaba Tampoco Joder Se me acumula todo Tío Pero No me he metido Una bombona De estas dos Vamos a hacer el PC El PC Voy a pillarme el botequín Lo primero Voy a tomármelo Vale A ver Pez 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 A ver Saco Vale Vale Y después de la Aerosaco Un poquito de agua No puedo ¿Por qué? Ah Necesitaba el Aerosaco Sin más Sin cocinar Coño Vale Y la bombona de oxígeno ¿Por qué si la tengo puesta? Ah Vale Tengo 75 Nada más Vale 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 Necesito pillar peces De estos De los Aerosacos Estos no son Estos Estos Los rositas Ven para acá Ya tengo uno Voy a conseguir más A poder ser Claro Vale Una linterna para algo What Uy Que bien se ve Con la linterna Todo Si señor Vale Hay dos Aerosacos Estos Vamos a pillar Esto Por tener un poquitín De titanio más Uy Los lagazos Tío No me gustan nada Nada Subnautica Por dios Arregla eso Vale Mineral de cobre Es bueno Muy bueno Lo necesito Es maya También Titanio Vale ¿Esto qué es? Cobre Vale Estos son las mallas Esas Tío Para hacerme el traje Con el traje Supongo que Tire mejor Hombre Con las aletas Nada más rápido Voy a decir eso A ver Placa de coral Vale Si rompo esto Con el cuchillo No Necesito el coral común Este que nos dicen Pero no sé dónde conseguirlo La verdad Me estoy quedando ya sin agua Mira que hay más peces De estos Peces Por dios No os vayáis Os necesito No Joder Se me ha escapado Tío Vamos a la baliza Vamos a hacer dos bombonitas de agua Y si por lo menos Ya vamos bien de agua Mira Aquí hay otro Voy a pillarlo Se me escapa No, no, no Vale Mira hay otro aquí abajo Aquí estamos Tío Hay que pillarlos Hay que pillarlos Me estoy deshidratando Ya estoy perdiendo hasta vida Tío Vale Vámonos Vámonos Voy a hacer agua Todo Nada de comida Con estos aerosacos Agua Ya Vamos Agua, agua, agua ¿Dónde está esto? Aquí Agua Vale, ya tenemos agua Menos mal Uff Ahora hacer agua saco Más agua Me voy a llenar la vida Pero a tope Con el agua O sea, la vida no El agua 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 What, what, what Vale Me llevo la barrita de energía Esto va bien Me llevo el botiquín No, no puedo aún cogerlo Cago en Vale Y estas semillas ¿Por qué las tengo aquí? Es que no, 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 no A veces cojo cosas que no entiendo Son más escolaridad No, 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 no Veamos Vale, veamos Linglota y plastia cero Vidrio esmalto Magnesio Legía Vidrio Goma de silicio Nada Urano y fibra sintéticas Malla de fibra Necesitamos malla de fibra Tío Alambre de cobre No, no hay malla de fibra Tío Nada No hay malla de fibra ¿Qué quieres que te diga, tío? Vale Con esto Necesitamos hacer Mira, voy a hacer Ya que estoy Voy a crear Una taquilla de estas Y así tenemos más espacio Porque si no vaya tela A ver Taquilla Es gigante de cojones Taquilla ¿Dónde la pongo, tío? La voy a poner No sé, aquí Vale Pues es la hostia, ¿eh? Sí, señor Espero que no se pierda Vamos, lo que hay aquí Mira, el de cobre El titán lo voy a guardar El lubricante también Y así llevo esto Vale Llevo esto cocinado Por si las moscas Aún no puedo pillar el botiquín Voy a tomarme el pescado A ver si con esto Recupero un botiquín de vida Pues no recupera mucho Bueno, vale Vámonos Ahora mi Lectura de calor 450 metros para abajo Venga, chavales Que ahí me muero No, no, no Ni de coña Bajo yo ahí A no ser que Voy a conseguir más bombonas Y con las bombonas bajaré Pero de momento no 450 metros Estuvo abajo Ni de coña Bajo yo ahí Vamos a pillar cuarzo Vamos a pillar cositas Ahora vamos a Entrarnos un poco más para abajo Por ver más cosas Mira, aquí tengo ¡Oh! ¡Oh! Cuántas cosas Esto no lo puedo escanear ¿No? No, vale No me metas Qué cositas Mira ¿Qué cojones? Acabo de pillar Acabo de coger algo rarísimo Equipaje ¿Me lo puedo llevar? ¿Habrán cosas aquí? Voy a llevármelo No sé qué será Pero bueno Tengo pensado Porque he visto Que puedes hacer Un submarino pequeñín Tengo pensado Hacer uno de esos Pero claro Primero A ver ¿Puedo colocar esto aquí? ¿En algún lado? No puedo No No puedo Tío Vale Pues para abajo Voy a colocarlo aquí No hay otra O sea Es equipaje Pero no podemos hacer nada con él Muy extraño Vale A ver Me gustaría encontrar también Las mallas de coral Estas comunes Hostias Qué golpe Eh Cueva Ahora me meto ahí Hola Vale Cuarzo por aquí Algo más Nanay Imaginaos Que no sale un tiburón Algo de estos Super alienígenas Vale Aquí Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Verdad? Cajas de cargo Y las cajas están Abiertas Tranquila ¿Esto qué es? Nada Vale Muchas cajas de estas de cargo Pero nada Nada interesante What the fuck ¿Qué coño es esto? Tiburón de las arenas Estoy escaliendo Me voy a matar Me voy a matar Corre 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 Me sigue, ¿no? No, no me sigue ¿Qué coño es eso, tío? Me voy a perseguir ¿Verdad? Que viene Se mete en la arena Lol Se ha metido ahí Está ahí No, ahí no Está aquí Parece una salvandra Coño, tiburón Vale ¿Y por qué aquí Tantas cosas de estas? Quiero conseguir algo De lo que hay aquí Que viene Que viene Ah, está persiguiendo ¿Qué más? Por aquí Está lleno Es que va a venir Me va a pillar Tío No puedo No puedo contra este Tengo muy poquita vida Tengo muy poquita vida Me voy a la Voy a irme a esto Voy a esperarme a que sea De por la mañana Ya se está haciendo Ya se está haciendo de día El sol salir por allí Voy a pillarme el botiquín Y después de esto No sé qué hacer, tío De momento me he hecho las aletas Y me he hecho ya las cosas Tenía Ya he cumplido los objetivos Me gustaría por ser solucionado Un poquitín más Vale, a ver Me he dictado El botiquín Aquí Trap acá Botiquín Vale Voy a dejar aquí En la taquilla En la taquilla Vale Voy a dejar esto Ah, no Que es muy pequeña No cabe Claro Claro Vale Creo que Para aprender más cosas Necesito las blueprints Que se hacen escaneando Así que vamos a ir Otra vez Más para abajo Total Tengo 75 de oxígeno Nada más Y que no se me gaste Debería hacerme otra bombona Yo creo Yo creo Vale, aquí están los pestuncios estos Y un pez espada de estos Vamos a escanear No sé Sin más Vamos a Como tengo una baliza puesta en el este No me preocupa Lo que me preocupa es que me salga un bicharraco de estos gigantes Por aquí por las algas Flotan en el agua y todo Vale Lo vi ¿Qué es esto? Bioreactor fragmento Vale Voy a hacer bioreactor escaneado Progreso actual 50% Ah, necesito un 100% para Mineral de plata Uh, qué gusto Necesito un 100% para conseguir la blueprint en teoría ¿Verdad? Mira, aquí puedo conseguir oxígeno ¿Verdad? ¿O no son estos? Sí, son estos los que te dan oxígeno Vale Bien Pues mira, aquí estamos de lujo Porque De momento Hidratados vamos Vamos bien Lo único que tenemos ahí el este Que nos puede dar oxígeno ¿Esto qué es? Veo, veo Es un ojo gigante Como mola ¡Ueh! Hostia, tengo un pez espada de estos Espérate Que el pez espada este Me voy a enchufar Acechantes Se llaman acechantes Vienen más de uno, ¿verdad? No, solo uno ¿Qué ha pasado? Corta la enredadera con el cuchillo Muestra la galga enredadera Vale ¿Dónde está el bicharraco de los cojones? Aquí Ven para acá ¿Lo puedo matar? ¡Ah! ¡Caí dos! ¡Caí dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues! ¡Bombona! ¿Viene? ¿Me sigue? No, vale Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí que me siguen, sí Me he metido en su casa ¿Me siguen? Sí, sí, sí Y tanto que me siguen Ya no, ¿no? Sí que me siguen, sí ¿Veis? Y esto es lo que pasa Por meterte con Dos peces Peces espadas De estos Ya no me siguen, ¿no? Hostia, que no ¡Joder! Tranquilos Que ya No os voy a molestar Vale Aquí le entro en teoría No me deberían de hacer nada ¿No? En teoría Apotequín No puedo aún ¿Qué hago? A ver He pillado Vieja muestra Alga enredadera ¿Puedo hacer algo con esto? Ah, me lo puedo comer Me da comida Vale Tanque de oxígeno Vale Voy a crearme otro Otro tanquecito De estos de oxígeno Equipamiento Necesito titano y vidrio Esto lo puedo hacer fácil, hombre Lo que necesitaría es un poco más de vidrio Vale Uno de vidrio Voy a pillar esto Esto No, mira El titano lo puedo hacer directamente Porque ya tengo una de estas Una muestra de estas de metal Vale Con esto me voy a hacer la otra bombona Que supongo que las bombonas Tendremos que ir rellenándolas Yo creo Es lo más lógico Y habrá que ir rellenándolas ¿Verdad? ¿Me lo puedo poner? No Solo me puedo poner una Mecaguin Pensaba que podía ponerme dos Nope Vale Pues Esperadme llevar Esperadme llevar Y exploraremos un poco por ahí Vamos a explorar Yo creo ¡Ah! Está aquí Puto bitch Ven para acá Me voy a enchufar Por cuchillo Ven para acá Ven para acá No te asustes Ven para acá Vas a buscar a tus amigos ¿Eh? Ja ja Como, como Como lo sabía Casa de mía No te metas Ven para acá No va a morir Me ha matado Me ha matado, tío Espero Aparecer en la baliza, ¿no? Sí, claro Tengo mis cosas ¿No pierdes las cosas cuando mueres? ¿Dónde está el tío? Lo voy a cargar Aquí Vamos para acá ¿No se mueren estos peces? ¿O cómo va? Ahí está Venga va Que te he enchufado ya 40.000 veces Acechante No te me mueras, va A ver ¿Ya ha muerto? Sí, ¿no? Sí Ya ha muerto Sí Lo que pasa es que no puedo coger nada ¿No? De él No, no puedo coger nada No puedo ni escanearlo ni nada Bueno, pues no nos dan nada estos bichos Ya lo hemos comprobado No nos dan nada Bueno Pues nada Yo creo que Teniendo todo esto que hemos conseguido Vamos muy, muy bien La verdad Vamos muy bien Ya sabéis Este es el segundo episodio Ya los siguientes Ya me podéis dejar en los comentarios En el primer Ya en el segundo episodio Lo que puedo hacer Porque de aquí en adelante Ya estamos leyéndonos En la feedback de los comentarios Ya sabéis chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Como os he dicho Dejarme en los comentarios Qué puedo hacer Qué no puedo hacer Dónde debo ir Dónde no debo ir Cuál es el mejor bioma Qué debería hacer para no morir Y nada chicos Ya sabéis A poner un like si os ha gustado Con un dislike si no Dejarme en los comentarios Qué queréis que haga Y nos vemos En el siguiente Chao Chao